Los lobos finalmente tienen protección en Minecraft. Te voy a enseñar cómo hacer y usar la armadura para los lobos. Para crear una armadura para lobos, lo primero que necesitarás serán escamas de armadillo. Y las puedes obtener usando la brocha en el armadillo o esperando a que ellos la suelten naturalmente, pero es un proceso algo lento. La receta para crearlos es muy básica y nada difícil. Solo necesitas colocarlas así en una forma de sillita y ya lo tienes, armadura de lobo. Ahora, ¿cómo podemos teñir la armadura de lobo? O bueno, depende si estás en la versión de Java o la versión de Bedrock del juego. En la versión de Java usarás la mesa de creación y pondrás la armadura de lobo y puedes hacer cualquier combinación que quieras con los tintes. Por ejemplo, aquí hice una combinación de negro con rojo y así quedó mi armadura. Ahora, veamos qué pasa si uso la tinta morada y verde. Así se ve. Y esta sería la combinación de amarillo con naranja. En la versión de Bedrock necesitarás usar el tinte en el agua y puedes teñir el agua. Y después ya podrás poner la armadura en el agua y quedará teñida. Aquí tengo algunos lobos domesticados y esto es porque solamente podemos ponerle las armaduras a los lobos adultos domesticados. Así que vamos a ponérselos y todo lo que necesitas es solamente dar clic derecho o usar el botón de usar y ya lo tendrán puesto, como puedes ver. Y realmente se ven muy bien los lobos. Si acaso quieres remover sus armaduras, solamente lo podrás hacer con las tijeras. De lo contrario no te dejará. La armadura del lobo absorberá todo el daño que le hagan a un lobo, siempre y cuando sea un ataque físico. Esto no lo protege de ahogarse, congelarse, subocarse, los efectos del Wither, el vacío, estar fuera del borde del mundo. Esos daños no los cubrirá. Pero si usas una espada, el lobito resiste. Ahora bueno, sabrás que si le hacemos daño al lobo se notará en su cola. Pero si uso la armadura y le pego, el lobo no va a exhibir ningún tipo de dolor. Y es que no le estamos haciendo daño directamente al lobo, pero si le estamos haciendo un daño físico a la armadura como puedes ver. Se ve un poco desgastada y descolorida. Y puedes repararla con más escamas de armadillo. Y ya está, como pueden ver recuperó su color y se ve como nueva. Las armaduras aguantan 64 de daño, así que esa es su durabilidad. Después de eso se romperán y ya no se podrán usar de nuevo. ¿Y tú planeas usar la armadura de lobos? Déjamelo en los comentarios.